¡Rasaget, basta! No hace falta librar otra guerra. Aún hay tiempo de solucionarlo. Tiempo es precisamente lo que me robaste. Milenios enteros pudriéndome en esa prisión. Por aquel entonces no logré restablecer la paz. Y muchos lo pagaron. ¡Ahorrame tu falsa virtud! ¡Nos impusiste los edictos de los titanes! ¡Traicionaste al mundo que nos había dado vida! ¡Y cuando intentamos resistirnos, nos exiliaste! ¡No volverá a pasar! ¡No volverá a pasar! ¡Cantarra! Tu ilegítimo reinado ¡Debe terminar! ¿Imperación? ¡Ah! Eres valiente, cachorro Pero luchas en el bando equivocado Ella nunca nos preparó Para el sufrimiento que nos impondrían ¡La ofensa del olvido! Quiero que presencie con impotencia La destrucción de todo cuanto ha levantado Solo entonces Tendrá el fin que merece